Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos que hay alguna cosa que no se han hecho en esa zona y que ellos tienen todo el derecho a inquietarse para que se les resuelvan sus problemas. Lo que nosotros no compartimos son esas amenazas de que por cualquier cosa yo quiero llamar aquí a un paro. Y también quieren ya hacer llamada a la intranquilidad de San Francisco de Macoricio. Entendemos que ellos se están dejando usar de un grupo que tiene su tendencia o sus aspiraciones políticas. Y entonces, esos son grupos que están haciendo daño a San Francisco de Macoricio. Que son reconocidos como instituciones, si es que se quiere llamar así, de anarquía. Y que nosotros en San Francisco de Macoricio necesitamos la tranquilidad. Es posible que también ellos no hayan consultado parte de los habitantes de esa zona. Como son los presidentes de Junta de Vecinos. Que han venido aquí, a este despacho, a decir que ellos no están de acuerdo con ese tipo de acción que ellos quieren hacer ahí. Y nosotros podemos llamarlo a ellos para que ellos sean los que digan si están de acuerdo o no con eso. Nosotros tenemos aquí testimonio de que la gente sensata de esa zona no quiere ese tipo de acontecimientos ahí. Lo que pasa es que el falpo quiere estar metido en todo. El falpo quiere estar metido en todo. Si se habla de religión, ahí quiere el falpo estar metido ahí. Si se habla de la construcción de una cañada, ahí quiere estar el falpo ahí. Pero el falpo está en todas las cosas negativas aquí en San Francisco de Macoricio. En todas. Y siempre vive rebocando cosas. Yo pienso que nosotros debemos de descartar a esos dirigentes que le hacen daño a Macoricio. Gente que no tienen otra cosa que hacer, que no sea salir a buscar problemas. ¿Por qué no vienen con soluciones? ¿Por qué no vienen y se sientan aquí a ayudarnos a que las cosas se resuelvan? Ah, no, lo que quieren es la intranquilidad. Porque ellos viven de eso. De eso es que ellos viven. Ellos no tienen otro medio de vida que no sea tener este pueblo en jaque y en tranquilidad. Desde luego, aquí se está trabajando. El gobierno está trabajando. El gobierno tiene cosas positivas para San Francisco de Macoricio y la provincia. Ellos no hablan de eso. Hay temas que se están cayendo. Como son 24 horas. Ya ellos no mencionan mucho 24 horas porque saben que se están resolviendo. Ellos no hablan mucho del hospital ya porque ellos saben que el hospital es una realidad. Ellos no hablan mucho de eso. Sino que andan buscando cosas. Porque ese es el trabajo que ellos tienen. A mí me gustaría verlos produciendo para San Francisco de Macoricio. En una buena empresa, un buen negocio o algo para que den fuentes de empleo a la gente. Porque me da como que ellos no tienen muchas cosas de hacer. Eso y además yo no sé como que ellos generan recursos para vivir. Porque yo veo limpio a ellos y con zapatos buenos y ropa buena. Y de dónde es que generan esos recursos. Como que viven. Tienen que ser de desorden porque yo no veo otra fuente de ingresos que yo tenga.